Porque you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Bueno, nos encontramos en el Club Red Star con el profe Gonzalo Pérez, que es el profesor, entrenador de las mujeres. En este caso estamos con el básquet de iniciación. Profe, contanos un poco, digamos, ¿qué contempla el básquet de iniciación en las chicas? Bueno, nosotros acá como club es un poco de contención para las nenas de que no realizan otro deporte, ¿no? La idea es de que esto se propague, de que los otros clubes también puedan hacer el básquet femenino. Está la idea hablada con la Federación de Básquetbol para que sea un poco obligación del resto de los clubes tener por lo menos una categoría femenina en formativa, ¿no? Para empezar a trabajar desde abajo con las chicas. ¿Cuántas chicas tenés en tu grupo actualmente? En el grupo de iniciación tenemos 18 chicas y en el grupo de avanzada, que son chicas de 16 años en adelante, tenemos también más o menos 17, 18 chicas. ¿Cómo es la modalidad de trabajo para las chicas que recién están iniciando? Y la modalidad es tratar de que la nena se enganche a través del juego, ¿no? Yo, de mi parte, siempre trabajo mucho en la parte de coordinación, porque la nena cuando inicia, arrancan en 10, 11, 12 años, la parte coordinativa está muy poco trabajada, ¿no? Entonces, yo trabajo desde esa parte, de la parte coordinativa, donde las chicas se familiaricen mucho con la pelota, gracias a Dios contamos con una pelota para cada nena, que eso es muy importante, en la región ningún club cuenta en el basque femenino con una pelota para cada nena, acá en el club contamos con una para cada una y podemos trabajar desde esa parte, coordinación desde los movimientos del tren inferior hasta el tren superior, para de ahí poder lograr que la nena logre un desenvolvimiento dentro de la cancha y pueda disfrutarlo al juego, ¿no? Por ahí, por último, ¿hay alguna, es como una realidad esto de que a lo mejor hay chicas que quieren hacer basque pero no se animan de repente porque tienen como ese tabú de que el basque es un deporte más bien masculino? Usted como formador, digamos, ¿qué me podría decir de eso? No, yo estoy convencido de que yo desde el año, de hace 8 años que estoy acá en el club con el basque femenino y estoy convencido de que es un deporte que tiene que tomar vuelo, de que tiene que tener su espacio femenino y bueno, de hecho ahora a nivel país está tomando gran fuerza con la Superliga se están abriendo nuevas escuelas de basque femenino yo creo que va a llegar un momento de que acá en Catamarca también va a ser un clic y se van a sumar muchas chicas más a jugar al basque nosotros estamos trabajando por ahora los martes y jueves de 18 a 20 y 30 en dos turnos, uno de 18 a 19 y 30 y el otro de 19 y 30 a 20 y 30 que es el basquebol de iniciación i'm all about that bass, about that bass, no trouble i'm all about that bass, about that bass he got